J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J de B se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Punte alerta Punte alerta Punte alerta Ponte a lenta Ponte a lenta Que quitan los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a hacer